Muy buenas, en este vídeo te voy a enseñar cómo vas a crear una cuenta de GoToBank, ¿vale? Para abrir la cuenta de GoToBank lo que tendríamos que hacer primero es entrar a la página oficial de GoToBank y cuando estamos aquí en GoToBank vamos a abrir una cuenta, podemos hacerlo apretándolo en la parte superior derecha o apretando en esta parte donde dice abrir una cuenta. Vamos a darle aquí. Y como ves nos llevaría a esta parte en la que nos dice que empecemos. Estamos a dos minutos de la cuenta bancaria móvil definitiva. Vamos a darle en no soy un robot y vamos a rellenar el captcha. Vale, vamos a seleccionar esto. Vale, perfecto, vamos a darle en empezar. Y ahora lo que tienen que hacer es poner el correo electrónico. Luego de poner el correo electrónico lo que tendrían que poner es básicamente el nombre de pila y apellido. Voy a poner Alejandro. Alejandro y voy a poner Ramírez. Vamos a darle en continuar. Aquí lo que tendrán que poner es su dirección. Van a poner la dirección. Básicamente la dirección es la que vivéis. Vale. La dirección. Luego tendrás que poner el estado. Si estás en Arizona, California, Delaware, Florida. Vale. Uno de estos estados. Y bueno, vas a rellenar todo esto. Bueno, en esta parte es importante también aceptar estos términos y condiciones. Y vamos a darle en esta parte donde dice continuar. Luego más adelante lo que tendríamos que hacer es poner nuestro número de teléfono aquí. Vale. Nuestro número de teléfono de Estados Unidos. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a darle aquí abajo donde ponga continuar. Pues más adelante de poner básicamente tu número de teléfono se te va a enviar pues un código de verificación. Vale. El código de verificación lo tendrías que poner aquí que son 1, 2, 3, que son 6 dígitos. Lo pones aquí el código de verificación y le das en continuar. Luego tendrás que introducir tu fecha de nacimiento. Es importante esto porque para la creación de la cuenta de GoToBank hay que tener una edad en la que nos permitan pues tener la cuenta. Pues aquí vamos a poner nuestra fecha de nacimiento y vamos a darle en continuar. Luego aquí es muy importante. Este es el paso 5. Aquí tendrás que poner tú básicamente tu seguro social. El número del seguro social que tienes en Estados Unidos lo pones que son 9 dígitos y vas a darle en continuar. Y al final lo que tendrías que hacer es poner tu correo electrónico y tu contraseña que sería el último paso, que sería el paso 6. Y de esta manera has podido crear una cuenta de GoToBank. Espero que este vídeo te habrá ayudado. Dale like y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!